Desde el 1 de mayo está prohibida la extracción del camarón en el mar, golfos, bahías y esteros para garantizar la reproducción de la especie. Por esta razón en la zona de la Costa del Sol son más de 1.500 pescadores artesanales los que temporalmente están sin trabajo. Las veces atrás que ha habido vedas siempre los han apoyado con el paquete de víveres, ahora no. ¿Qué incluye ese paquete? El paquete de víveres cuenta con 60 libras de harina, 10 libras de frijoles, azúcar, arroz, macarrones, incaparinas. Eso es lo que cuenta el paquete de víveres del pescador artesanal. Diez días han pasado y ellos dicen que el gobierno no les ha entregado el paquete de víveres para paliar el impacto de no trabajar durante los 45 días de la veda nacional. Entonces es lo que dice que víveres no hay, vea. El hecho de que necesitamos esos víveres no es en ningún momento que estamos pidiéndolo porque es como algo que siempre lo hemos hecho o como que nos encanta que se nos den los víveres. Es una necesidad latente. Los oigan las peticiones es porque todos, todos los de la zona acá, vean, tenemos una grave necesidad ahora, pues. En esos 45 días de veda tenemos que sufragar costos, gastos, pagos, llámese luz, teléfono, qué le podría decir, escuela, créditos. Aseguran que la prohibición de extraer camarón no solo tiene un impacto directo, sino también indirecto. Nosotros pescando generamos lo que es trabajo para la demás gente que es de aquí a la playa que no va a pescar. Los pescadores industriales también ya registran miles en pérdidas económicas, sobre todo en el mantenimiento de las embarcaciones, aunque no las estén utilizando. Perdemos en divisas de la pesca. Perdemos en divisas de estar parados porque tenemos que dar mantenimiento, tenemos que pagar puertos, tenemos que pagar vigilancia, tenemos que pagar un montón de costos. Aproximadamente yo voy a perder como unos 15 mil dólares ahorita. Para minimizar los efectos de la veda en la pesca artesanal, el Ministerio de Agricultura sí permite el uso de algunas redes usadas a flote y después de la primera milla. Pero a flote no se agarra nada, es mentira. Que son algunas que sí se requieren para ir a pescar y es con las cuales no contamos. Y a veces no tenemos los fondos necesarios para hacer la inversión, para poder ir adentrarnos. Nos contaron el caso de un hombre que en periodo de veda estaba pescando y las autoridades de Sendepesca no solo llegaron a sancionarlo. Ellos llegaron y encontraron, claro, encontraron las mallas que eran permitidas, pero igual encontraron camarón y le cortaron, le pusieron este lo que era, con un cuchillo le cortaron las redes, eran dos paños. Imagínense, son 200 dólares gastados ahí por gusto, casi 300 dólares en cada paño, cada trasmayo. Será hasta el 14 de junio, día en que finaliza la veda de camarón, que los pescadores regresarán al mar. ¿Ustedes consideran que es mucho tiempo, 45 días? Sí, es demasiado, porque con un mes que nos digan, mire, usted tiene veda de un mes, no va a poder ir a pescar. Eso ya afecta a nosotros, porque nuestra ganancia de un mes ya no la tenemos y cuesta volverla a renovar. Según el Ministerio de Agricultura, la veda no significa dejar de comer camarón o incremento en el precio del producto en el mercado nacional. Para El Noticiero, Jessica Espinosa.